Hola, soy José Carrasco, el director de Esas Mureras, de nuevo con vosotros, como siempre, desde la isla de Menorca. En esta ocasión estoy en la urbanización de Calagaldana para ofreceros este bonito apartamento, que es una gran ocasión de inversión. Tiene 44 metros construidos, está a unos 150-200 metros de la playa. Tiene unas zonas comunes muy bonitas con vistas al mar, una piscina grande comunitaria, tiene dos habitaciones, cuarto de baño y una terraza grande privada. Esta es una de las habitaciones, con armarios empotrados, tiene ventiladores en el techo. Está perfectamente equipado para su utilización, sobre todo en verano. Está en un complejo turístico ideal para disfrutar de las vacaciones, con un potencial enorme en cuanto a rentabilidad. Os recuerdo que Calagaldana es una de las mejores zonas turísticas de la isla. Aquí tenemos una habitación doble más grande que la que hemos visto antes, con armarios empotrados en todas las habitaciones. Hoy es un precioso día de noviembre. Aquí tenemos el cuarto de baño, que está reformado. Y finalmente tenemos una ducha. Apenas hay que hacer nada. Está en muy buenas condiciones de conservación. En el cuarto de baño he visto que había tal vez que repasar algo de pintura al lado de la bañera, pero el resto está muy bien. La carpintería exterior es de aluminio. Se ha renovado recientemente. Esta es la terraza, es una amplia terraza que pertenece solo a este apartamento. Como veis tenemos vegetación alrededor nuestro. Y como he dicho antes, a pocos metros de aquí tenemos la preciosa playa de Calagaldana. Ahora es temporada de invierno. Las instalaciones comunitarias están cerradas en parte, como la piscina. Ya no es temporada de verano. No apetece bañarse, pero yo creo que hoy incluso se podría uno bañar. Hace muy buen día. Y bueno, el precio de este estupendo apartamento es de solo 79.000 euros. Es una gran ocasión de inversión. Espero vuestras llamadas o correos electrónicos en el teléfono 971-351530 o a través de la dirección de correo info arroba sasmureras.com. Debajo os dejo unos enlaces de las playas vírgenes que están a solo un kilómetro y medio o dos andando desde aquí. Que son fantásticas. Como Macarella, Macarilleta o Calamitiane, Mijaneta. Lugares que no os tenéis que perder si visitáis la isla de Menorca. Como siempre, un fuerte abrazo desde Menorca y espero veros pronto en el próximo vídeo. Gracias y hasta la próxima.